Mataron a la paloma que te llevaba un recado Por eso siempre pensaste que yo te había abandonado En él te contaba todo que pedía que regresara Que perdonaras mis faltas y conmigo te casaras Por eso aunque pase el tiempo no me podre perdonar Que habiendo tan buen correo con quien te lo fui a mandar Música Allí prietita querida mataron a la paloma Por eso aunque pase el tiempo no me podre perdonar Si habiendo tan buen correo con quien te lo fui a mandar Música Música